2023, conocido como ConEscuelas, inicie para el periodo del próximo año. Buenos días, ingenieros. Bienvenido a Radio Panamá. Cuéntenos qué detalles o cuánta inversión va a tener ConEscuelas para el próximo año. Muy buenos días a todos. Gracias por la oportunidad. El día de ayer, así como lo menciona el señor presidente Laurentino Cortizo, da inicio al Centro de Operaciones Escuelas 2023. Es un proyecto que contempla reparar alrededor de 609 escuelas que ya están identificadas, tienen sus evaluaciones, tienen sus recursos y vamos a atacarlas mediante trabajos menores, ya sea pintura, plomería, electricidad, reparaciones de techo, ventanas, tenerlas listas para el retorno a clases seguro. Y para eso hemos convocado, como ya lo ha hecho en años anteriores, a los gobiernos locales, a las juntas técnicas, a los estamentos de seguridad y a toda la comunidad organizada para que nos apoye en esta tarea y tengamos las escuelas listas de los primeros el próximo año. Usted lo acaba de mencionar, son 109 centros escolares que se van a beneficiar. ¿Cuándo se va a estar invirtiendo en estas mejoras? La inversión que tenemos estipulada para este programa está alrededor de unos 4 millones de dólares. La mayoría de ese fondo es del fondo FESE que ya se ha depositado a las escuelas. Muchos directores ya han hecho la compra de sus materiales y están en la espera de que arrancara esta operación. Ya durante los días patrios se iniciaron traslados de materiales y de aulas modulares al área de la comarca Nove Buglé por vía terrestre y luego será transportado vía aérea y marítima por la operación Mercurio que son apoyos del gobierno estadounidense en helicópteros para poder llevarle esos materiales a esas áreas que son muy difíciles de llevar si no es de esa manera. Profesor, ingeniero, ustedes ya han dado a conocer el próximo año toda la inversión que van a realizar con el CON Escuelas. ¿Cómo quedó o cómo queda el porcentaje de esas reparaciones del CON Escuelas 2022? ¿Lograron llegar a la meta o todavía faltan algunas reparaciones o mejoras en algunos colegios? Sí, muy interesante la pregunta. El CON 2022 alcanzó el 90% de lo que tenía estipulado atender. Esos son alrededor de unas 1.600 escuelas que se atendieron. Se siguió trabajando durante todo el año porque hemos implementado el mantenimiento de las escuelas durante todo el año de manera que podamos avanzar y que los trabajos ya sean menos lo que haya que hacer siempre y cuando mantengamos la seguridad de los estudiantes y trabajemos de una forma ordenada. Así que el CON 22 tuvo sus resultados positivos y este CON 23 va a atender todavía menos escuelas puesto que ya la mayoría de ellas fueron atendidas el año pasado. Profesor, usted mencionaba obviamente que las reparaciones menores van a estar encargadas del FESE, pero más temprano estábamos conversando con el profesor Pinto y él manifiesta que el FESE tiene 22 pasos protocolares que es un proceso engorroso y que por eso muchas veces no lo utilizan. ¿Cómo van a estar apoyando en este caso a la administración del colegio, de las escuelas, para que puedan utilizar el fondo FESE y que no quede entonces allí sin uso? Bueno, parte de los compromisos de la mesa del diálogo que se dio en PENONOMÉ fue precisamente facilitar el uso de ese fondo. Por ello es que la Dirección de Contrataciones Públicas hace una modificación al decreto de compra y flexibiliza siempre y cuando manteniendo los controles debidos y según la ley para que el uso sea mucho más expedito. Eso ha dado un gran resultado y las escuelas han podido avanzar muchísimo porque para esa fecha el acumulado en cuentas de escuela era más de 80 millones de dólares. Ya hay un 40% de ese monto que ha sido utilizado muy rápidamente gracias a esa modificación que se dio al decreto y que lo vamos a continuar para poder desahogar ese fondo que está acumulado y que los directores algunos manifiestan dificultades para utilizarlo, otros lo utilizan muy fácilmente. ¿Es verdad que hay 1.400 escuelas a nivel nacional que no cuentan con el servicio de agua potable? Bueno, es correcto. Hay escuelas que definitivamente sufren la suerte que tiene la comunidad porque al hablar de que una escuela no tiene agua potable es porque todo su alrededor no lo tiene y así tenemos muchas escuelas a nivel nacional donde su comunidad se abastece de acueductos rurales o se abastece a través de pozos o ríos, quebradas, etc. Así que la escuela definitivamente que está en el entorno de la comunidad y si la comunidad no tiene agua o no tiene luz pues la escuela también va a sufrir eso. Ustedes anteriormente también habían anunciado que estaban apoyando en este tema de falta de agua a las escuelas con algunos tanques de reserva. ¿Cuáles escuelas se están viendo beneficiadas con este tanque de reserva y cuáles van a tener que esperar todavía? Bueno, nosotros ya hemos instalado alrededor de 700 tanques de reserva a nivel nacional. Es un programa que se hace a través de las juntas comunales en donde se les deposita los fondos y las juntas comunales atendiendo esa necesidad de generar economía en su entorno han podido comprarlos e instalarlos. Ha sido un programa relativamente exitoso. Todavía nos falta cumplir algo más de ese proyecto pero es un proyecto muy bonito y lo vamos a seguir continuando para que todas las escuelas o en su mayoría puedan tener su tanque de reserva que les abastezca por lo menos dos o tres días si acaso no tiene el suministro de agua. Ingeniero, ¿cómo estamos actualmente en el tema de escuelas ranchos y aulas ranchos? ¿Se han podido mejorar esta situación principalmente obviamente en las comarcas o estamos igual? ¿Cómo se mantiene ese porcentaje? Es un problema de vieja data. También es un problema cultural. En la medida que las comunidades van aumentando su matrícula, van construyendo estas mal llamadas aulas rancho, eso nos ha obligado a ir atendiendo rápidamente ese tema, pero es complicado. Hay lugares donde para poder llevar un material demoran hasta dos o tres días caminando. Entonces complica un poco y el alto costo que tiene llevar ese material y construir allá es quizás tres o cuatro veces más lo que nos costaría construir un aula acá. Además de que muchas comunidades se van movilizando y esas escuelas van quedando atrás y se van construyendo nuevas. Hemos tenido conversaciones con el gobernador de las comarcas para ver si vamos mejorando. Ya el presidente Laurentino Cortizo entabló el centro de operaciones comarcas en donde estamos construyendo aulas modulares. Son aulas prefabricadas que se llevan vía aérea. Se construye muy rápidamente. Hemos tenido experiencia de que en una semana estamos construyendo aulas. Ya tenemos un resultado exitoso tanto en la comarca Cunayala como en la comarca Novebugle y es el programa que vamos a seguir implementando. Tenemos el apoyo del gobierno americano a partir de mediados de noviembre helicópteros americanos van a estar movilizando esas aulas modulares hacia esas áreas y poder disminuir esa cantidad de aulas. Adicional a eso, en la comarca estamos construyendo alrededor de 54 escuelas nuevas. Son escuelas completas con sus laboratorios, comedores, etcétera, muy, muy bonitas. Ya hemos entregado ya varias y tenemos todavía en construcción y esperamos terminar la mayoría de ellas antes de que finalice el año. Ingeniero, ya que usted mencionó el tema obviamente de tener estas aulas o estos colegios completos, todavía en este momento hay escuelas que no cuentan con el material, con lo requerido para poder continuar con la educación. ¿Cómo se está trabajando en esto? ¿Cuándo van a poder estar completas en, por ejemplo, laboratorios? Escuelas que son de ciencias, que no cuentan con los laboratorios. ¿Cómo está trabajando el Meduca para solventar esta situación? Se está trabajando en comunicación con los directores. Hay muchas escuelas que pueden tramitar su compra de laboratorios a través de sus fondos. Hemos ayudado a esos directores para que puedan hacer esos trámites de compra. Ya lo que sobrepasa el costo de lo que ellos tienen en sus depósitos, entonces ya el Ministerio, a través del fondo de administración, está haciendo la compra de ellos. Hemos tenido dificultad con los presupuestos. Todos sabemos que la situación del país ha estado muy difícil en estos dos últimos años, pero tenemos la esperanza de que el próximo año vamos a suplir a la mayoría de las escuelas en lo que corresponde a laboratorios, sillas y equipamiento. Profesor, la cantidad o los trabajos que se están realizando en República de Venezuela, se habló que ya se iba a entregar esa orden de proceder. ¿Cómo se mantiene el estatus de estos colegios que están esperando los estudiantes y los padres de familias hace muchos años ya la construcción? Bueno, ya el contrato está por refrendo del señor Contralor de la República. Estamos en espera de que el mismo sea refrendado en los próximos días. Tenemos todo listo para que a finales del mes de noviembre, Dios primero, y contemos con el refrendo, podemos estar dando ya la orden de proceder, no solamente de la República de Venezuela, sino también de la Escuela Miguel Alba, en Zona, que también ha sido muy mencionado por los temas que hemos tenido legales, tanto con la aseguradora como los contratistas, pero Dios primero ya estaría el señor presidente entregando esa orden de proceder en los próximos días. Excelente, muchísimas gracias al ingeniero Ricardo Sánchez, viceministro de Infraestructura del Ministerio de Educación, por ampliarnos y actualizarnos en temas educativos y cómo avanzan esas reparaciones de los colegios a nivel nacional. Muchas gracias, ingeniero, y que tenga buenos días. Gracias.